¡Hola! 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 ¡Gracias, mi vida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás desgastada? ¿Cómo te va? ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Ay, qué hermana! ¿Y ahora cómo ya ves? Así que después empiezo a hablar con una chica amorosa ¿Hera yo a hablar? Se salió la hermana... ¿Eh? Se salió a hablar ahora la hermanita Sí, te gusta la... La modelo Ya te mandaron saludos todas Son niñas, ya les estuve avisando encima No tenían señal recién en... ¿Puede ser? ¿Cómo? Bueno, ahí recién en Cerro Azul Creo que ahí recién me hicieron señales Yo desesperada para avisarle Nosotros de las ocho y media estamos con los restaurantes Y claro, y según tú, claro, entras por aquí Atrás de los restaurantes... ¡Ah! 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 En todos lados tenía pasajeros Pero de todos modos mucho más rápido Sí ¡Ah! ¡Mira! Mucho más acuático El equipo severo ¿El equipaje hay que bajar? Sí Sí Bueno, no sé dónde está sidих el otro lado ¿Qué? Una semana ¿Sí? ¡Ah! Live- Go Let's go